Arris, juntamos un peso con 60 Juntamos un peso con 60 Vas que hijo de pi** ¡¿Pero ya esto es una mierda F³?! Que no es peor 1,60 irme todo serio va a ser asi yo no se como decir hijo de p***** yo me estaba muriendo Le dise eh repackalejo como la birra y me hizo y me hizo y me hizo Alejo, Alejo venimos a joder, venimos a joder y yo, no, pero en serio dale dijo la birra, le estoy pagando me olvida que yo tiene me olvida que yo ya estaba que me ponía una larga que me vieron muriendo en la risa y padre, hijo de mi puta le estoy agradecido como puede ser, que se yo no, encima venís a joder, no lo tomas y yo acepto la peor basura es el negro la peor basura es el negro la peor basura es el negro después Pablo, después Cristian Bella y después yo